Buenas tardes, público televidente de la comarca, La Jurela. Después de una larga ausencia, ¿Quién ha llegado a los capi, compa? ¡Cumbia! Oigan, tranquilo, me estoy acotando Que hay muchos demás que te andan echando Que tú no eres nada, que yo soy la ley Que otros te sienten en cuanto mané Y hoy estoy contento de ser mexicano Y donde tú vivas, que te abres mi hermano A mí no me importa tu razón, color No toco mi bolas con todo el sabor Con todo el sabor Venga mi gente, con todo el sabor Que me separe la party, que me separe la cumbia party Con los capi, y con él en silencio Ya vienes de esta vez El tiempo que yo traigo para toda mi ciudad Y que mi gente nunca deje de bailar Pobre la queso que deje burro y flotar Pobre la queso que deje burro y flotar Pobre la queso que deje burro y flotara Ro som 0 ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Suscríbete al canal!